El programa se llama Tandem y monitor, monitora de tiempo libre y apoyo social. Este proyecto se hace por primera vez en Valencia, está financiado por la Unión Europea, por el Servicio Público de Empleo Estatal y está dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este proyecto va dirigido a jóvenes en situación de desempleo, en edades comprendidas entre 16 y 29 años. Para que puedan iniciar un certificado de profesionalidad, de dinamización de actividades, de tiempo libre, educativo, infantil y juvenil. El curso me parece una gran oportunidad de crecimiento, no solo profesionalmente, sino también personal. Yo solo había trabajado en hostelería y descubrí que se me daba muy bien la parte social y decidí ampliar mi currículum. Entonces me apunté sobre todo para crecer profesional y personalmente. El equipo técnico de la iniciativa está formado por una figura coordinadora, por una administrativa y por la técnico de empleo que soy yo. Y aparte trabajamos junto con la docente. El proyecto se divide en dos fases, de forma que la primera fase tiene tres meses de duración, en la cual los alumnos solo se forman. Y después pasamos a la segunda fase, donde pueden seguir formándose y a la vez poner en práctica todo lo aprendido en las distintas asambleas locales de Cruz Roja. Es cuando comienzan a alternar la fase de empleo y de formación. Esta fase es la que dura nueve meses. Ahora estamos en la primera fase, que consta de 150 horas. Van a impartir diferentes formaciones, sostenibilidad ambiental, intervención social para la inmigración... Y lo que sí que tienen que acabar es la parte teórica práctica del certificado de profesionalidad. Tiene tres módulos, en los que en los dos primeros hemos visto más conceptos relacionados con el contexto, donde se dan esas actividades dinámicas... Y el tercer módulo, que es el grosor, que es donde vemos las técnicas y recursos de actividades de tiempo libre. Hemos organizado unas jornadas de dinamización en grupos para que sea lo más práctico posible y vean in situ todos los recursos y actividades que hay para poder realizar. Técnicas como de creatividad, de expresión, técnicas de educación ambiental y tipos de recursos que hay para hacer actividades de ocio y tiempo libre, como es la globoflexia y pintacaras. Durante la primera fase reciben una ayuda económica por asistencia y a partir del 15 de marzo, que era cuando decíamos que pasan a la contratación en alternancia, pasan a ser personal remunerado. Serán contratados en distintas asambleas locales, de distintos territorios, cercanos a Valencia, también en Valencia ciudad. Los jóvenes irán a trabajar tres días a la semana y luego continuarán formándose dos días también a la semana aquí en aula. De forma que es muy enriquecedor porque a la vez que aprenden trabajando, siguen formándose en aula con los mismos contenidos que van a impartir. Van a terminar de realizar unos módulos formativos específicos que hemos iniciado, como emprendimiento social y sostenibilidad ambiental, entre otros. Y además está más centrada en la formación específica de Cruz Roja, que se necesita para dar ese apoyo social durante su trayecto. De forma que estamos preparando a los alumnos para que sean lo más polivalentes posibles, para que tengan la posibilidad de seguir trabajando en Cruz Roja. Lo que más me está gustando son las dinámicas que estamos aprendiendo y las actividades que estamos realizando. Son muy divertidas y te abren muchos caminos. Increíble. Creo que es una oportunidad única, que no todas las personas las pueden tener y hay que aprovecharla a tope porque estás todo el tiempo apoyada, todo el tiempo acompañada, todo el tiempo sustentada por algo más. Entonces me parece increíble esta oportunidad que te dan de educarte y después también poder emplearte. Al finalizar la segunda fase realizamos con los alumnos y alumnas una fase de acompañamiento. Como un seguimiento y orientarles hacia una búsqueda activa de empleo. Eso son dos meses aproximadamente. Y saber cómo actualizar su currículum, saber cómo moverse en este ámbito y en resumen encontrar trabajo para lo que se han formado y capacitado. Este curso para mí es crecimiento. Gracias a este curso poder realizar el trabajo de mis sueños. Gracias. Gracias.